buenos días a todos chavales en este videito vamos a jugar un poquito al estambre con el jazz y el eddy intentaremos hacer el world record pero para que vengo porque no peleamos por ejemplo porque queremos hacer record porque yo quiero tranquilamente explicaros una cosa que es muy importante porque yo me yo me metí ahora un banner en mi canal que es la primera cosa que no es tan importante que me regalé el jazz y el eddy muchísimas gracias bro aunque era el otro pero da igual ya está lo puse un poco mal pero por lo menos tengo un banner ahora pero antes tenía la foto de perfil tipo el fondo rosa y la l en blanco pero ahora me la cambié y ahora pone luqueño 7 y como hay un fondo en las letras entre amarillo y naranja y al lado hay un cuadrado en el medio azul oscuro el resto como semicírculos algo así de color amarillo rojo verde clarito y azul clarito aunque quedó un poco feo pues después como entre las próximas los próximos días de la semana posiblemente mañana me cambiaré otra vez pero ahí haré otro vídeo por eso hice un vídeo que se está metiendo ahora a youtube bueno ya lo meteré que es la parte 1 este vídeo seguramente estará mañana pues por ejemplo a lo mejor mañana ya otra vez estará cambiado la foto de perfil esperar a lo mejor ya estará otra vez cambiada la foto del perfil pues que más vengo a deciros pues imaginaros que yo meto el vídeo mañana a youtube y vosotros desde pero bueno que estás diciendo si ya es azul oscura igual que la voy a poner y no sé ahí las letras en blanco con a lo mejor algún fondo no es porque lo hice hoy pero lo subí mañana porque los vídeos de estambul es más difícil que los tuba porque también después de terminarlo tendré que irme a dormir porque mañana y cole y etcétera pues lo subiré mañana cuando posiblemente ya haya cambiado otra vez mi foto de perfil y bueno ya llevamos la oleada 21 ya hablando tanto y eso era lo que os iba a decir que vosotros por ejemplo imaginaros que os vaya a mi canal no digáis bro ese no es mi canal el de digo el de luquino ese es canal de otra persona no 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 es gente si yo me lo he cambiado por eso os lo estoy diciendo para que porque es importante para que vosotros podáis saber yo me lo cambié y venga yo si le di no te mueras porque vamos muy bien bro vamos muy bien hostia que pro tips no vale venga aguanta bro y bueno esto es lo que os iba a decir pero para que el vídeo no se quede tan aburrido sólo diciendo esa cosita pues también vamos a intentar hacer el record y bueno vamos a intentar aguantar lo máximo posible claramente podemos hacer un pro como así se puede romper bloques no lo sabía bro no lo sabía bro hostia bro que bien vamos yo hablando yo hablando y justo llevamos ya por la oleada 32 donde me mueras list a ver si nos pasamos de 100 a la primera hay cuidado con eso cuando yo estoy cerca porque me pueden matar venga ya se dedique vamos muy bien es que tú eres muy bueno aguantamos vale bueno la de 38 es aguanta es que yo hablando tanto de cosas muy importantes y ahora un vídeo todavía más importante porque hacemos récord justo en la oleada 40 me hago la salvada frontal que buena no ya si el por favor que buena esperar gente llevamos 41 oleadas podíamos habernos hecho el récord no sé si se bugueó o se habían caído los bloques pero os digo lo que ha pasado chavales mirar yo me quedé especiando si se lo pasa y justo después antes de caerse los bloques yo salte no sé si se bugueó y no me salto o que yo salte muy tarde pero perdonadme gente ya no voy a hacer más eso venga chavales ya podíamos habernos hecho el récord porque íbamos muy bien yo estaba seguro que haríamos como 100 por lo menos batiríamos mi récord de él y todo pero claro me quedé especiando yo creo que se me bugueó bro porque yo literalmente todavía no se habían caído los bloques no sé no sé si se bugueó ni me enteré que se habían caído los bloques tío pero bueno me quedé viendo si pasa y me he muerto ya no voy a hacer eso no puedo quedarme ahí porque voy y me muero bro yo tampoco lo hagas porque puede pasar lo que me pasa a mí vale aguantamos joder si fuera aquella partida justo cuando digo las cosas más importantes de mi canal y la partida más importante de mi vida también bro qué pena que joder tenía que lidiarla de esa manera tío ya llevábamos 41 de hadas tío qué mal vale 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 joder momentos tan fáciles y ya nos tenemos tenemos que hacer salvadas tío pero es porque estoy arriesgando si no no tendría que hacerme salvada si no no tendría que hacerme salvada ah que aunque no le des como no no entendí pero bueno venga ya se venga que vamos bien no joder tío no venga chavales sólo voy a ver si está mandando el vídeo si ya está mandado a esperar a fin ostia pero gente un segundito me voy a mover un poco ahora a ver si se está subiendo bueno creo que sí no creo que sí si algo pasa lo tendré que subir mañana cuando ya me lo haya cambiado otra vez igual que el vídeo tío pero por qué hice otro vídeo por qué no lo mandé sólo aquel porque seguramente lo vería muy poca gente porque comerá sólo muy aburrido pero bueno es muy importante si por ejemplo alguien haya visto este vídeo que sería muy bueno que haya visto el otro tío porque es muy importante vale vale venga ahora aguanta no yo sé que tú puedes no no yo sé hay hostia Hostia, verá. Vale, pasa, pasa. Venga, aquí. ¿Ve? Sí, claro, otra vez a riesgo. No sé si tendré que subirlo otra vez, gente, porque es un poco raro. Solo me pone subiendo, pero parece que no se sube. No sé si es un bujo o qué. Pero a lo mejor lo tendré que subir otra vez, ya lo veré. Porque ahora no puede ser que lo suba mañana, tío. Otra vez estamos, ok. No, ya sé. Bueno, el buen prototipo. No. 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 Vale Aguantamos No, porque no se me puso el baile Acá está Simbro No, no sabía Uff Joder, me cagué ahí Venga, te rompo Venga, te rompo Venga, pasa con la pelotina Vale, buena crack Vale No me la creo No, no hago el de la pelota Hago salvada Vale La podía haber liado ahí, eh Joder, qué manos mojadas tengo No entiendo el por qué Vale Vale No, vale No tareas de mucho, bro Estamos intentando hacer récords Y ya vamos muy bien Vale, te rompo O rompemelo tú Vale, chavales Vamos muy bien Lleado 35 36 Toma, lo sabía Eh, no sé qué es lo que hice Chavales, perdonarme Hice algo extraño, ¿no? Vale, te rompo Vale, buena jugadita No No me la creo Vale Vale, qué buena jugadita, eh Vale, ya vestimos el récord de la primera partida del vídeo de hoy Venga, ya se le dio Aguanta Yo sé que podemos Venga, bro Que vamos muy bien Ay, qué buena, bro Justo en el borde Qué bueno eres Ay, no me la creo No Teníamos 50 oleadas, tío Justo en las 50 Pero bueno Todavía puedo jugar un poquito Me va a dejar mi madre seguramente Todavía un poquito Porque todavía no ha dicho nada Pero qué pena, tío Una cosa Eh, ya se le di No te arriesgues Porque, ¿sabes? Estamos intentando hacer el récord Y como yo, por ejemplo Me había arriesgado Me morí en la 41 En la primera Pues lo mismo Si no arriesgamos Lo hacemos 100% Porque es fácil aguantar Pero bueno Qué peñita, gente Al final Si llegamos a unas 100 oleadas No sé si poner Eh Explicando una cosa muy importante O si poner Batimos el récord de Stumble No sé Ya lo veré, gente Gente Creo que mandaré el vídeo otra vez Porque sigue poniéndome Subiendo Pero no sube Pues lo tendré que mandar otra vez Espera Me voy a mover un poquito Ah Me daban cañitas de Super Punch Pero dije No Estamos haciendo récord Lo que está Lo que está ¿Cómo? No sé lo que hice Pero bueno Otra vez Raramente Con la pelota Tío Vale ¿Pinchos? No Toma Adivine No Tengo que hacérmela Tío Vale Vale Aguantamos Vale Aguanta No te arriesgues Ya sabéis Lo que nos dijimos Que si no arriesgamos Hacemos récord 100% Mínimo 100 oleadas Nuestro reto Y así podré hacer un short Con velocidad De 10 Algo así No sé cuánto necesitaría Esperar Creo que velocidad De Yo que sé Después lo miraré Si lo hacemos Primero hay que hacerlo ¿Cómo? Se me bugueó Bro ¿Qué pasa con la internet? Se me bugueó Tío Que lag tuve Lagobug Vale Venga Aguanta Aguanta Bro Que no vamos mal Vale Bueno man No me la creo No me la creo Aresgué demasiado Tío Podía pasármelo Podía poner baile Pero dije Nada Nada Joder Podía poner baile Que tonto Vale chavales Estamos otra vez Tendré que subir el video Otra vez Porque esto es algo raro Ya ¿Cuál es el siguiente? Creo que lo dejé con comentarios Vale Vale Este si que se está subiendo El otro no se estaba Pero bueno Y así este se está subiendo Ok Venga bro aguanta Vale Ahora otra vez Nada Pero también se puede Vale Si algo raro Pero por lo menos Sobreviví Vale Vale Venga cuántas Bro Vale Vale Venga no se que quería hacer Pero bueno Ya da igual Saba entre baile y batalla Y al final Me tipaba en un lugar Muy malo Toma Me salió Pero se me está bogeando Un poco bro No se que pasa Con la internet No tengo que hacer otra Tío Vale 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 Que buena jugadita ¿So? Dobla Tani dogo y lleme ¿So? No dobra Bro no Pero bueno gente Estamos otra vez Pero yo estoy haciendo Una cosita Venga después la hago Después la hago Chaval Después la hago Chaval Pero bro Creo que te dije Que Ah no Que nos ha unido Bro Que nos ha unido Que es el otro Suscriptor Y me enteré No se que ha pasado Pero nos ha unido Si claro bro Ese va a pegar a full Si claro bro Si claro bro Intenta matarme A ver si lo consigues No Vale Vale Si Es que el solo pone patada Tío Vale No me Tío Vale Oh Oh No, debro, déjame Ah, vale, que está ahí ¿Qué era, está ahí? Le podía haber pegado, pero ha sido bueno Ah, bueno, que quiere hacer récord, ok Entendió que quiere hacer récord Ok, vale, bro Espérate, ya si el ya lo estoy terminando, ya te invito Que estamos aguantando un poquito con el ya, vale Uy, hostia, los lags que tengo, bro ¿Qué está pasando? No, bro, avales el aguazo Si quieres ver jugando una partita de mientras Porque puede ser que vamos a llegar a alguna oleada buena Eh, bueno, me ha pegado Pues no, ya no lo entiendo Pero, bro, ¿por qué me estás pegando? Si llevamos 32 oleadas Yo creía que no te querías pegar No te entiendo, bro Buah, me salió mi protipo otra vez Bro, no me pegues que llevamos mucho ¿Qué era lo que te dije? Que no me pegues que llevamos mucho Que no me pegues que llevamos mucho, bro Uff, casi Intentar a riesgar en vez de pasármelo del chile y hacer la de tres Vale, te invito Bueno, gente, pues ya estamos No sé por qué nos ha unido el ya se le di Pero bueno Pero voy a quitar el volumen Porque si no van a salencar los oídos Creo que él se quiere pegar, pues Bueno, no da igual Por su culpa podíamos hacer récord Llevamos 30 y algo oleadas Casi 40 Pero no sé Es que ¿De dónde se le hago? ¿Cómo? Vale, 25 y 40 Minuto 25 y 40 Me voy a acordar 20, 30 y 25 y 40 Madre mía Que super panche increíble Pero él me quiso matar Y en vez de pasármelo tranquilo dije Y si arriesgo, bro Y la de tres no me salió Por pena ¿Pinchos otra vez? Sí, claro, bro Sí, claro, bro Sí, claro, bro Pero vete Sí, claro Cómo te engañé Pues vete Toma ya Por querer matarme No, joder No me va a dar tiempo Quería cambiar una cosa No sé si me voy a acordar De 20, 30 25, 40 Pero por lo menos Lo voy a intentar Oh, que él me quiere matar Bueno, gente A que parecía Que en el borde No me estaba moviendo Era porque tenía Una cosa en la mano Y estaba 100% seguro Que iba a sobrevivir Justo cuando lo estaba diciendo Y porque me estoy quitando Una cosa de la mano Y justo viene y me pega No, chavales Vamos a hacer el récord Pero este Cooper Sam Que es un suscriptor mío ¿Cómo lo voy a llamar? Sam El Cooper Vale Vamos a llamar Cooper Porque así está más cortito Y más fácil Él no quiere hacer récord Pues a él sí que le vamos a pegar Pero yo y él ya sí Vamos a hacer el récord Qué pena Qué pena que él se quiere pegar Tío Podríamos hacer un buen récord Es que tampoco Quiero que esté feliz Y le quieren invitar Pero Es que lo que ellos no saben Siempre que le invito A mis suscriptores Bros Todos quieren pegar Tío Todos los que no les tengo en WhatsApp Y no les puedo decir que no Todos van y te pegan Hacen pum Fium Imagínate que se muere ahora Vale Toma Se ha muerto No sé si las has matado Tú o se muerto Solo Pero si tú Muy bien Vale Venga ya se le aguanta bro Que no te sirva arriesgar Ay Ay No Pero bro ¿El qué? Venga Decidme que no se han unido Ah vale No se han unido Pues ahora sí que Si podemos hacer el récord Pero ya si le di Aguanta por favor Porque es la última partida De todas Porque ya tengo que irme A dormir Bro Qué tarde es Ay Venga ya sé de ti no te harías Porque el bro Que es mi última Ya te lo dice No puedo No puedo Eh Yo qué sé No sé qué me vas O no consigo atravesar En esta partida Vale Vale Te rompo No Joder Le roto muy mal Otra vez Les lo tenía Troto La estoy terminando La estoy terminando pa La estoy terminando pa Shhh Que estoy grabando Te estoy grabando Shhh 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 Vete Vale aguanta bro Aguanta Vale bueno No No le di a la pelota Tío No Venga aguanta Que es mi última Ya te lo dije No sé por qué No consigo atravesar Vale ahora Vale aguanta Vale Vale que atravesada man Bro ¿Por qué no le puedo dar al baile tío? Vale bueno Un minutito Un minutito Es la última partida mami Venga bro aguanta Que es mi última De todas Tienes que aguantar Tienes que hacer mínimo 100 oleadas bro No Vale Buena atravesada Ay Uf Casi me muero Te rompo yo Dije yo Pero bueno Que estoy grabando Vale bro Aguanta Por favor No te arriesgues No bro que vamos muy bien Por favor Ya sé Ah Vale Como atravieso tío No sé que me está pasando Ay Vale ya voy Ya voy Un minutito Vale bro aguanta Te rompo Ay Vale 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 bro aguanta por favor Vale chavales 50 oleadas Es esta por favor bro Si 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 es la ultima papi Si si es la ultima papi Venga cuanta ya se le di Ay no No me la creo Vale No se como lo dice gente Vale Vale minuto 35 Tendré que acordarme Es una locurita Vale 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 55 56 Aguanta bro Aguanta bro Aguanta bro Que vamos a llegar a 100 Mínimo 100 en este videito No Ay casi te mato bro Sin querer Estoy atravesando Cerato tío Que bueno Vale Dejuntos Le ha dado 60 Aguanta yo Si Aguanta yo Que bien Vamos bro No nos arriesguemos Estamos haciendo Record Mami Vale Vale bro No me la creo Vale Vale buena No me la creo Tak w minutę Maks No bo robi No bo nie wiem Że tyle przeżymy No teraz nic Nie mów Bo jesteśmy Na rekordzie Prawie 100 mamy Ale 2 no mece Co 2 no mece Już się robi Jak najwięcej Co ja nie chcę tyle przeżyć Ale nie będzie To długo z was Ale bro No To jest Zadzaj Zadzaj Tak ale Nie mogę Tylko obiecuję Że po tej grze Od razu Wszystko wyłączę No Mniej więcej minuty No To Jak powiedzmy Że potrwa 5 minut To jutro nie gram Obiecuję Do Pana Boga No bo my robimy rekord Nie mogę na takiej Grze wyłączyć To trzeba było Nie robić Rekord Jak ostatnio No no Bo już przeszliśmy Mój rekord Obiecuję Że jak potrwa Jakieś 5 minut To jutro nie gram No 76 oleadas ¿Por qué Te has muerto Tío No me la creo Bro 76 oleadas Ja Un chico Siempre rango Vale chavales Hemos hecho 76 oleadas Pues para este video Sería todo Darle fuerte Like Suscribirse Activar la campana Nos vemos La próxima Y Chau